Bueno, en este momento lo importante es que los ciudadanos españoles se han pronunciado. Yo creo que los ciudadanos han dicho claramente quienes no quieren que formen mayoría y eso está muy claro y en todo caso creo que lo que corresponde ahora es que los distintos grupos parlamentarios, los distintos grupos políticos, pues tomen las decisiones necesarias para que pueda haber un gobierno lo antes posible y mientras tanto el gobierno en funciones va a seguir trabajando porque es nuestra responsabilidad. Lo que puedo decir es dar las gracias a los ciudadanos españoles. Yo creo que los ciudadanos españoles a la hora de votar se han manifestado muy claros en contra del insulto, de la descalificación y de la intolerancia. Así que yo creo que el resultado ha sido una muy buena noticia para los que creemos en la convivencia en paz, para los que creemos en el diálogo y en la tolerancia.